Hola, os dejo otra vez con Kiko, que le hemos pedido que desde el punto de vista de él que vive el día a día con la enfermedad, introduzca un poco el tema, ¿vale? Simplemente sobre esa especial sensibilidad y por qué elegimos estos temas. Así que doy paso a Kiko otra vez. Bueno, hola de nuevo. El siguiente tema es el tema de cómo afrontar las decisiones, cómo afrontamos. Una vez que nos dicen que tenemos esclerosis múltiple, yo creo que todos los afectados hacemos un punto y aparte en nuestras vidas porque tenemos que hacer un nuevo planteamiento, hay que cambiar los hábitos y en muchas ocasiones es complicado. A lo mejor el que lleva una vida sedentaria tiene que empezar a hacer deporte y esto es como nuevo, incide. De todas maneras, como podremos ver, hay muchos estudios que se refieren a la incidencia del tabaco en la esclerosis múltiple y demás temas. Realmente los estudios están aportando mucha información y el cambio de hábitos saludables me sabe mal porque yo, por ejemplo, soy fumador, tengo que reconocerlo y me cuesta un montón, pero me he prometido dejar de fumar este año, a ver si es verdad. Ya el año que viene ya os digo a ver si lo he cumplido. Bueno, si os parece empezamos otra vez, nos ponemos en marcha y continuamos. Espero que en la siguiente ponencia os guste mucho, ¿vale? Venga. Buenos días. Buenos días. Es un placer estar aquí y espero que podamos compartir algunas experiencias. y también que pueda plantear algunos retos con esta presentación porque creo que todos somos un poco reticentes a hacer cambios en el estilo de vida y no es sencillo, por lo que quisiera llamar un poco la atención sobre este tema. Cuando empezamos el viaje después de un diagnóstico con esclerosis múltiple, creo que tiene este aspecto, por lo menos para nuestros pacientes. Este es el aspecto que tiene. Están perdidos, confundidos, inseguros, su futuro no está claro y a veces si intentan buscar información en Internet, están completamente desorientados y acuden a nosotros con bastante depresión. Ciertamente no es fácil que te diagnostiquen una enfermedad de origen desconocido y evolución impredecible. Es posible que pienses que tu vida se ha roto en mil pedazos, por lo menos al principio, y podemos preguntarnos si podemos modificar o cambiar el futuro. Y yo estoy segura que algunos dirían que no, que es el destino, pero veamos lo que sabemos. Tenemos que saber qué provoca la M. He dicho que es de origen etiológico, bueno, de origen desconocido, pero hay alguna responsabilidad, es de origen idiopático, pero hay alguna responsabilidad de los genes y no demasiada responsabilidad del entorno. Y al final veremos qué pienso sobre si podemos modificar los genes, porque todo el mundo seguro que dirá que no, pero podemos hacer algo, porque quizá no todo el mundo sepa que compartimos el 97% del genoma con los ratones. Y por tanto, hay algo que tiene que suponer una diferencia e intentar demostrar qué es lo que es. Así que sabemos que existe una disciplina muy popular ahora, la epigenética, que significa que realmente estamos modificando algunos de los genes al activarlos o desactivarlos. Y por lo que sabemos, esto se puede hacer a través de vitamina D, fumando la sal, el estrés, el ejercicio, etc. No sabemos cómo se hace con precisión y sin duda es una mezcla de factores. Por tanto, no es tan sencillo, no podemos hacer, pues comeré brócoli y evitaré la esclerosis múltiple. Quizá un día lo hagamos así, pero no lo sabemos ahora. Y por lo menos tenemos el entorno, el 70%, por lo menos, y por supuesto no se puede evitar infecciones por el virus BV, pero podemos hacer algo con los niveles de vitamina D, podemos hacer algo con el tabaquismo, la sal, el estrés, la microbiota o la microflora intestinal, que ahora es muy popular en la ciencia y en la investigación. Y sabemos que esto tiene algo que ver con la causa de la M en personas que tienen una predisposición genética. Pero, ¿se puede hacer algo para influir en una enfermedad, en una enfermedad que ya está presente o se ha desarrollado? Y ahora la pregunta más complicada. ¿Es suficiente el diagnóstico de M para llevarnos a hacer algo con la vida? En caso que la respuesta sea negativa, pues podéis dejar de escuchar, porque para mí, por lo menos, significa que habéis decidido estar en el papel de víctimas y las víctimas están indefensas. Por tanto, si habéis decidido esto, no tenéis ninguna capacidad, ninguna motivación para hacer nada. Y la motivación es la clave. Entonces, esto es la clave. ¿Qué es lo siguiente? ¿Esta llave o la llave para abrir la puerta? ¿Qué hay detrás de la puerta? Pues tenemos la información, pero yo diría que debe ser información válida. Hay que buscar información válida oficial y tener mucho cuidado. Internet ofrece posibilidades extraordinarias, pero por otro lado, también hay información errónea. Internet está llena de información engañosa sobre cualquier cosa que puede darnos miedo, puede ser desalentadora, amenazante, puede provocar depresión, darnos una sensación de impotencia, apatía, inactividad y el resultado solo es uno, un mal resultado. Por tanto, hay que buscar, tenemos que empoderarnos porque la información válida nos da más poder. La información errónea o engañosa nos quita poder. Y, por supuesto, tenemos a los profesionales sanitarios también, todo el equipo en centros que tratan la AM que nos pueden ayudar. Nos ayudan con las decisiones sobre el tratamiento adecuado, como ha comentado Gavin. Y ahora hay que ajustar el resto de la vida para tener el mejor futuro posible. ¿Es posible tener un mejor futuro con EM? Quizás sí. Hay que decidir ser un actor o una parte activa en la vida, no una víctima. Sin esta actitud, nada será posible. Nada. Y es una decisión que tomamos con el cerebro, pero quizás el cerebro no siempre funcione del mejor modo. Por tanto, ¿qué circunstancias pueden evitar esta decisión? Primero tenemos la depresión. Por lo menos la mitad de los pacientes con EM, y estoy segura de que son muchos más, de vez en cuando durante la evolución de la enfermedad tienen depresión. Sobre todo ocurre el primer año después del diagnóstico o durante una recidiva, lo que es impredecible. Pero ahora sabemos que el sistema inmunitario funciona de forma distinta en depresión y es un círculo vicioso. La depresión incrementa los procesos inflamatorios porque el cerebro inflamado reduce los niveles de serotonina y se reduce esta producción de serotonina y entonces se produce depresión. Por tanto, es posible que al final tengamos síntomas como falta de interés en las cosas, inactividad, apatía, cambios en el sueño, el apetito, sensación de culpa o de falta de valor o impotencia, ideas de suicidio. El número de suicidios es mucho mayor entre la población con EM que en la población emparejada por edad, sana, por lo que debemos tener cuidado. Y tenemos que saber que ni la EM ni la depresión son nuestra culpa. Hay que buscar ayuda. Lo primero es hablar de esto con alguien. No nos debe avergonzar. No sois vosotros los que tenéis que tratar la depresión. La depresión no indica debilidad de carácter. Es como si tienes dolor de muelas. No tienes que hablar con el vecino. Tienes que intentar ir al dentista. Alguien que conozca cómo se trata, que tienen experiencia y lo mismo se aplica a la depresión. La gente tiene distintos sentimientos y pues es valo. Tienes que hablar con alguien, con la familia, con amigos y después buscar la ayuda de un profesional sanitario. Y hay que saber que los tratamientos recetados y la psicoterapia tienen la misma eficacia en el tratamiento de la depresión. Realmente tienen la misma eficacia. Por tanto, por supuesto, su combinación es lo mejor porque el psicoterapeuta puede ayudar a descubrir problemas y actitudes ocultos en la vida que te dañen. También evitar que se tomen decisiones incorrectas o bien esto puede llevar a inactividad, baja autoestima, como pensar que nunca vas a tener éxito, que eres un perdedor o bien la gente deja las cosas para más tarde. Si el cerebro está así, no tienes motivación y sin motivación no se puede hacer nada. Esto es la llave, es lo que abre la puerta y la hermana de la depresión es la ansiedad. Afecta más a las mujeres, pero por lo menos un 38% de pacientes con EM padecen de vez en cuando de forma oportuna ansiedad y es comprensible, es una enfermedad impredecible. Por tanto, tenemos agitación, preocupación, tensión muscular que son muy frecuentes y por supuesto uno de los síntomas es inquietud o insomnio y esto puede provocar ataques de pánico también. El tratamiento es el mismo que para la depresión y a veces la gente con EM y sus familias y sus amigos sufren mal humor y irritabilidad también, una falta de control de los sentimientos de ira o irritabilidad y en las familias esto puede ser una situación muy complicada. Por tanto, aparte del tratamiento, quizá sea muy útil las consultas con la familia en este caso. Así que si se superan estos obstáculos hay que hacerse cargo de la salud. Pasamos ahora al bienestar. Es algo que parece un concepto práctico muy moderno y no solo significa que tengamos unos buenos músculos sino que esto incluye la salud física, emocional, mental y espiritual. Y no solo es la libertad de los síntomas de la EM significa aprovechar al máximo la salud y el bienestar que tiene una persona. y vosotros sois mucho más que una persona con EM sois personalidades individuales y lo tenéis que desarrollar. Por tanto, lo primero es gestionar el estrés y casi todo el mundo siente estrés ahora. Todo el mundo habla del estrés. La gestión del tiempo es un problema. Nadie tiene tiempo para nada. La gente está sentada delante de ordenadores y televisores y se queja de que no tienen tiempo para nada sobre todo para el ejercicio. Pero esto este estrés se puede gestionar con la ayuda de profesionales sanitarios o personas que se dediquen a esto con meditación, visualización, relajación, técnicas de respiración, yoga, tai chi y sobre todo apoyo psicológico. Pero sabemos que esto ayuda. Podríais decir no ayuda, no. No, no. Esto no tiene ningún efecto, pero aquí tenemos datos concretos. Este es un estudio publicado en 2012 en el Green Journal, que es una biblia para neurólogos. tiene un alto impacto y este fue un estudio limitado, pero se siguieron a pacientes en resonancia magnética viendo cuál era la actividad de la enfermedad y aquellos que siempre se sometían a programas de tratamiento de gestión del estrés, un programa psicológico, se demostró que se podía reducir el número de lesiones realizadas con gadolinio, estas lesiones activas en las que se realza el gadolinio durante el periodo de 24 semanas del programa. Y si imaginamos que añadimos a los tratamientos, si añadimos esto a los tratamientos que tenemos, el cambio para la vida tiene un impacto en la actividad de la enfermedad que puede seguirse con resonancia magnética. Por lo tanto, podemos incrementar o por supuesto podemos reducir la actividad de los fármacos que estamos tomando y pues nosotros somos los que tomamos la decisión al respecto, pero si en estos pacientes se suspende el programa es como si dejaras de tomar comprimidos o recibir inyecciones y entonces la actividad de la enfermedad vuelve a reaparecer. Otro aspecto aparte de la gestión del estrés es el sueño. Mucha gente con EM tiene trastornos del sueño. Esto agrava la fatiga si no puedes dormir bien. Por supuesto, muchos pacientes tienen interrupciones del sueño debido a problemas de vejiga, pero también por ansiedad, depresión o miedo. Y en otros estadios de la enfermedad tienen dolor, espasticidad que se agrava por la noche, por supuesto, porque no te mueves y por supuesto también tienen malos hábitos de sueño. Se puede hacer algo inmediatamente si tienes estos problemas. Por ejemplo, si trabajas con un ordenador o estás sentado hasta que te vas a la cama o has tomado demasiada cafeína o alcohol o comes mucho, estos son malos hábitos para dormir y se pueden hacer cambios inmediatos. Y podemos hablar con los profesionales sanitarios porque a veces se requieren medicamentos, sobre todo para controlar la vejiga. En cuanto a la alimentación, por supuesto, no hay una alimentación específica para la EM, pero una alimentación saludable es importante para todos. Esto puede potenciar la energía, reducir la fatiga y prevenir muchas enfermedades como cardiopatía, ictus, diabetes, a veces o algunos tipos de cáncer. Sabemos que la mejor dieta se inventó aquí, la de tipo uniditerráneo y como vemos en la imagen, por si no lo sabíais, bueno, la mayoría, muchos españoles ya lo sabrán que es, pero hay algunas cosas que añadí. Sabemos que una ingestión excesiva de sal es mala porque promueve la autoinmunidad, promueve la inflamación. Por tanto, deberíamos evitar demasiada sal y si la gente come muchas patatas fritas, muchas hamburguesas, la fruta que te dan en los restaurantes de comida rápida, los alimentos de los restaurantes de comida rápida, todos tienen mucha sal, un 30% de exceso de sal, por lo tanto, es demasiado y promueve la inflamación y por supuesto promueve la obesidad porque si comes demasiadas hamburguesas grandes, sobre todo en Estados Unidos, esto favorece la obesidad y se sabe ahora que la EM es un problema si tienes obesidad al principio de la madurez, pues tienes mucha mayor propensión a desarrollar esclerosis múltiple, los obesos también tienen una reducción de la movilidad, para ellos es difícil moverse y también sabemos que el tejido graso produce factores proinflamatorios, si tu peso está bien produces menos factores proinflamatorios, por tanto, no haces que se agrave tu esclerosis múltiple y ahora se están realizando muchos estudios sobre la vitamina D porque creemos que un nivel insuficiente de vitamina D y una exposición insuficiente a la luz del sol es parcialmente responsable de la esclerosis múltiple, pero nadie sabe si damos dosis altas de vitamina D en pacientes con esclerosis múltiple y esto hará que mejore la M parece que sí, pero también hay estudios que dicen que si damos aportamos complementos a estas personas no procesan bien la vitamina D, por lo tanto, quizá necesiten cantidades excesivas, pero se está estudiando, así que no puedo decir cuánta vitamina D se debería tomar y entonces ahora lo que es el número uno entre investigadores es el microbioma intestinal, estos microbios están con nosotros desde el principio de la existencia de la humanidad y hay grandes números, grandes cifras de microorganismos y solo con secuencias, con técnicas de secuenciación de ADN pudimos descubrir algunas especies que no conocíamos hace varios años, no sabemos que existían porque no se pueden cultivar en los laboratorios y son hay microbios buenos y malos la mayoría de los buenos nos protegen contra muchas infecciones pero con la dieta occidental con el tipo de alimentación que tenemos los productos químicos alimentos con conservantes pues esto puede matar muchos microbios que son favorables y entonces los malos pueden influir en la humanidad y inmunidad porque el desarrollo de inmunidad se ha influido por estos microbios por tanto se ha especulado que si tienes ratones y microbios en el laboratorio no pueden desarrollar esta encefalomielitis alérgica experimental este modelo de esclerosis múltiple en animales por tanto esta microbiota tiene un papel muy importante desgraciadamente no podemos aún decir que se debe tomar qué microbios son los buenos y si se deberían aportar de forma complementaria pero creo que en el futuro podemos decir cuál es la alimentación adecuada y estos a estos microbios les gusta y se desarrollan y pueden proteger a la gente no sólo contra infecciones sino contra la autoinmunidad pero no hemos llegado a este punto y el ejercicio todos somos un poco vagos por supuesto pero durante décadas los médicos nos han dicho que la gente con EM no debería hacer ejercicio y esto se aceptó sin ningún problema porque la gente no se sentía bien si la temperatura corporal aumentaba con el ejercicio porque somos los pacientes son sensibles al calor pero en las últimas dos décadas se ha demostrado que el ejercicio es beneficioso para la gente con esclerosis múltiple y en lugar de grabar la fatiga que era lo que decían los pacientes hace muchos años podría mejorar los niveles de energía y además mejora la resistencia y la fuerza y en la vida real se traduce en un mejor equilibrio y una mejor marcha independientemente del grado de discapacidad física aquí tenemos un ejemplo de mi centro en forma ejercicio de resistencia que incluye ejercicios aerobios y anaerobios y también entrenamiento de equilibrio porque en los pacientes con EM es un problema al principio de la enfermedad el paciente tiene miedo pero la capacidad de marcha o de ambulación o los problemas de ambulación son aparentes al hacer la exploración al principio cuando no tienes ninguna limitación en la distancia de ambulación así que el ejercicio podría ser útil ya desde el principio aquí tenemos otro ejemplo vemos que los pacientes que incluyen los pacientes que no andan pueden hacer ejercicio también si están en sillas de ruedas utilizan bastones o andadores también pueden hacer ejercicio quizás sean malas noticias pero lo deberían hacer y con la sensibilidad al calor es un problema por supuesto lo entiendo pero se puede reducir la temperatura ambiente o se pueden utilizar ejercicios en agua o bien chalecos para enfriar el cuerpo así que no hay excusa y aquí vemos a un fisioterapeuta que mostraba esta formación para mantener un equilibrio con seguridad ahora tenemos máquinas que nos pueden ayudar con los ejercicios pasivos o se pueden combinar con este motomet que es muy útil y para aquellos que no pueden andar o que están a punto de perder la capacidad de ambulación tenemos el smart balance master un simulador de marcha en que pueden hacer esto y la marcha y la posición son muy útiles para la salud ósea y todos sabemos que la salud ósea bueno pensamos durante años que los corticosteroides son responsables de la osteoporosis en las closis múltiples pero se hicieron algunos estudios y se demostró claramente que no solo son los corticosteroides son una parte menor del problema la parte más importante del problema es estar en la silla de ruedas todo el día así que la inmovilidad es el problema no estar en posición erguida es el mayor problema porque entonces el hueso no el hueso pues no sabe que lo necesitas y se está remodelando de forma constante y si no utilizas los huesos pues pierden calcio porque ya no tienen ninguna utilidad y aquí tenemos los últimos datos de investigación el ejercicio mejora la cognición se ha demostrado no solo en estudios en animales sino también en muchos estudios de envejecimiento porque también es otro problema de nuestra comunidad en nuestros tiempos y ahora se sabe que la combinación de formación o entrenamiento cognitivo y ejercicio es lo más eficaz simplemente estar sentado y leer o jugar a juegos de ordenador o hacer algo como formación o entrenamiento cognitivo no es suficiente hay que añadir ejercicio y por lo tanto ahí se crean nuevas sinapsis la conexión entre varias neuronas en el cerebro incluso en el envejecimiento e incluso en enfermedad y hay un papel muy destacado de la reserva cognitiva y se debería trabajar en ello siempre y lo que hay que hacer es estimular cognitivamente las actividades de ocio durante toda la vida es la combinación del hardware con el que nacemos el cerebro y el tamaño del cerebro los años de educación pero muchos habéis ya terminado la educación así que la única manera de trabajar en esto es la estimulación cognitiva de actividades de ocio los músculos y el cerebro tienen mucho en común si no se utilizan se atrofian así si queremos evitar la atrofia cerebral lo que es un problema en la esclerosis múltiple y también la atrofia muscular porque sobre todo son atrofias por inactividad pues hay que mantener la actividad y soy consciente de que estoy hablando de esto en España es como hablar de esto en Grecia o Suiza el tabaquismo incrementa la probabilidad de esclerosis múltiple pero qué pasa si el paciente ya le ha diagnosticado la enfermedad ahora hay estudios que demuestran que los fumadores tienen más lesiones activas en resonancia magnética así que vas directamente contra el tratamiento el tratamiento debería reducir la actividad en la resonancia si fumas pues si fumas reduces parte o eliminas parte del tratamiento del efecto del tratamiento así que si eres fumador espero que no te traten los fumadores tienen un desarrollo más rápido de la atrofia el cerebro se reduce a tamaño mucho más rápido progresión secundaria también si agotas lo voy a explicar si agotas la reserva cerebral esto se produce antes y se produce antes la discapacidad por tanto vale la pena fumar también podemos tener problemas graves para dejar de fumar independientemente de otros riesgos sanitarios del tabaquismo y el doctor Fox de Cleveland dice que aunque mucha de la evolución de la M es impredecible el tabaquismo es algo que los pacientes pueden cambiar por sí mismos no es fácil y con frecuencia se necesita el apoyo de psicoterapeutas para descubrir por qué se está fumando qué se necesita si se necesita apoyo moral y hay que utilizar otro tipo de apoyo sin este riesgo y tenemos algo más este es el resultado de un estudio publicado en 2013 en que se encuestó a más de mil personas con AM y se demostró que los sujetos con un inicio recibante de la M como sabemos hay mayores puntuaciones de una conducta que promueve la salud en global o en general y las subescalas de actividad física nutrición y crecimiento espiritual tenían un menor riesgo de alcanzar un valor de SS de 6 que es un rasgo distintivo de progresión secundaria en comparación con el grupo de referencia por tanto vale la pena hacer algo para cambiar los hábitos de vida y sin duda hay un efecto sinérgico con los fármacos modificadores de la enfermedad y terminaré con esto volviendo a la primera pregunta podemos modificar los genes como he dicho se pueden activar o desactivar pero esto sobre todo tiene un efecto sobre la conducta y el tratamiento si tomas los fármacos y cumples con el tratamiento podemos esperar que tengan un efecto pero también se puede hacer gestión del estrés y mejorar el sueño técnicas para mejorarlo y además ayuda a tus genes a mantener una buena salud solo se activarán los buenos la alimentación y evitar fumar también tienen el mismo efecto el cuidado del estado psicológico no sentir ansiedad ni depresión esto también tiene un efecto sabemos que todo el organismo se comporta de forma distinta si tienes depresión hay más susceptibilidad a desarrollar cáncer a desarrollar infecciones por tanto toda la inmunidad se ve afectada por este aspecto el ejercicio y el entrenamiento cognitivo todo el mundo se beneficia de esto y el último estudio también ha demostrado que las actividades sociales y el crecimiento espiritual son importantes con mucha frecuencia los pacientes con AM están aislados en casa y esto es malo porque si participas en actividades sociales y sobre todo ayudas a otros si formas parte de grupos de autoayuda o incluso grupos de autoayuda para otras enfermedades pues te sientes más empoderado sabes que aunque tengas una enfermedad puede ser de ayuda a otras personas y es algo realmente muy que te da mucha autoestima y te capacita enormemente así que hay que tenerlo en cuenta porque con todas estas conductas estáis cambiando qué genes están activados y cuáles no gracias gracias por vuestra atención muchas gracias por esta presentación muchas gracias a todos por por la participación que está está siendo muy alta en preguntas aquí tenemos una sobre vacunas quieren saber si las vacunas pueden aumentar la evolución de la enfermedad o no obviamente esto representa un estrés no importa para el organismo solo tiene una respuesta para el estrés pero la diferencia es el estrés a largo plazo y corto plazo el estrés a largo plazo es malo sin duda para la inmunidad reduce la capacidad del sistema inmunitario de funcionar y no importa si el motivo es la enfermedad del hijo o la hija en la familia o el trabajo bueno el estrés a largo plazo es malo a corto plazo puede promover la inmunidad sobre todo a corto plazo no es tan dañino no es tan malo sobre el calor la temperatura si es mala muy mala si tenemos que evitarla en la vida diaria air condition si con el aire acondicionado es fácil lo recomendaría o realmente chalecos que enfríen el cuerpo al realizar ejercicio o agua ejercicios en agua también son buenos pero siempre es mejor encontrar soluciones y no excusas y con respecto a la dieta sin gluten ¿presenta beneficios? si con el gluten bueno se puede encontrar mucha información en internet y de hecho yo he preguntado a los inmunólogos una científica una inmunóloga y dijo que algunos no tienen los anticuerpos no tienen la enfermedad celíaca pero si se sienten mejor con esta dieta con esta alimentación sin gluten por supuesto les podría beneficiar y hacer que se sientan con más energía pero de hecho no podemos recomendar evitar el gluten en todas las personas y con respecto a los dulces chocolate café el azúcar es un factor proinflamatorio por tanto si se puede reducir la cantidad de azúcar o utilizar solo azúcar de la fruta no demasiado por supuesto porque si no te arriesgas a tener diabetes entonces es mejor es más recomendable en cuanto al chocolate el cacao es capta radicales libres va bien pero desgraciadamente la gente come mucho chocolate con mucho azúcar si se puede comer chocolate negro mejor sin leche la cafeína no se ha demostrado que sea mala también capta radicales libres una pregunta sobre los tratamientos disponibles para las recidivas si también son beneficiosos para la enfermedad secundaria ninguno de los tratamientos que tenemos para la EM recurrente se ha demostrado como eficaz pero se publicó una nota de prensa el primer fármaco que demostró eficacia para la EM primaria progresiva será eculizumab un anticuerpo NTC20 creo que se anunciará en esta conferencia el viernes con respecto al ejercicio recomienda la práctica de ejercicio por ejemplo cuando una persona tiene mucha espasticidad en las pernas también se recomienda bueno si tienes algún déficit neurológico entonces se requiere una consulta al fisioterapeuta y lo primero que hay que hacer es reducir la espasticidad y esto te permite hacer un ejercicio mucho mejor pero por supuesto tenemos muchos tratamientos para la espasticidad y no los he podido cubrir en tan poco tiempo no he podido hablar del tratamiento sintomático pero la mayoría de síntomas tenemos algo que alivia los síntomas ok ok let me one second this is talking about the una pregunta sobre la relación con el médico de cabecera y también si es conveniente tener un contacto directo con un psiquiatra o nutrición instantividad diaria esta gente debería formar parte del equipo en centros que tratan la M y si no lo son se debería pedir al médico de cabecera que nos facilite el contacto con alguien que pueda ayudar y la última y la última sobre los antidepresivos pregunta si son inflamatorios proinflamatorios no son no son antiinflamatorios no son antiinflamatorios entonces es justo lo contrario no nos ayudan a hacer lo mismo tiene un efecto sinérgico y en el hipocampo que es una parte del cerebro responsable de la memoria promueven el crecimiento de nuevas neuronas así que sin duda son buenos pero nunca deberías utilizar solo antidepresivos porque esto pues aplana o estabiliza el nivel psicológico también deberías utilizar psicoterapia porque te ayuda a resolver el problema bueno a continuación un tema que que bueno a mí me resulta de vital importancia ya que aparte de tener yo esclerosis múltiple yo es que he tenido muy mala suerte en esta vida y también mi padre tiene esclerosis múltiple y tiene la progresiva y sí que es verdad que es una lucha y te duele ver tantos compañeros que durante tantos años tal vez no han recibido la atención de la misma forma que lo hemos recibido en los pacientes que hemos tenido remitente recurrente pero bueno yo creo que el mensaje de hoy os va a esperanzar a todos cada vez hay más información cada vez hay más ganas de investigar y financiación que es lo que más interesa de hecho hace un tiempo se puso en marcha el M1 son proyectos que van de cara a financiarse para investigar y encontrar una solución también para para todo el tipo de patología que tenga relación con esclerosis múltiple así que esperemos que a continuación nos den mensajes esperanzadores que en muchas ocasiones es lo que necesitamos que muchos de compañeros que sois todos vosotros míos primos que ya somos podríamos decir al tener esclerosis múltiple de todos pues que es necesario que se continúe investigando y que al fin conseguimos batir esta gran lucha que nos afronta tantas dificultades bueno empecemos la presentación de Eva me plantea ha sido muy desafiante ha sido muy provocadora pero mi tema también es bastante desafiante entonces espero ser igual de estimulante que ella la EM progresiva es el mayor problema que tenemos actualmente en las esclerosis múltiple muestro mis conflictos de intereses muy rápidamente para que nadie pueda leerlos y ahora sí ya empiezo a hablar de la esclerosis múltiple progresiva creo que lo primero que hay que decir es que hay dos formas la primera es son las personas que han tenido una EM recibante que ha y después al cabo de un tiempo 20 años 10 años perciben una un deterioro gradual que no se asocia con ataques y aquí es cuando hablamos de progresividad progresiva secundaria y después hay un pequeño porcentaje de personas que tienen un cambio muy gradual con el tiempo desde el principio pero que no tiene nunca ataques o que ya se ha tenido uno pero habitualmente ningún ataque y en este caso es la EM progresiva primaria y creo que debo decir ya desde ahora que aunque tendemos a separar ambas formas la mayoría de los mecanismos subyacentes son los mismos así que las diferencias entre la EM progresiva primaria y secundaria son muy pequeñas en realidad al principio he dicho que probablemente esta es la necesidad más urgente en encontrar soluciones encontrar tratamientos para las personas con esclavos múltiple progresiva y lo que voy a hacer en esta ponencia es hacer algunos comentarios introductorios después voy a hablar un poco de los retos y después hablaré de la actividad y de la esperanza en este ámbito porque hay mucha actividad y se están haciendo muchísimas cosas pero simplemente para poner las cosas en contexto tiene un impacto mundial enorme podemos decir que tenemos aproximadamente 2,3 millones de personas en el mundo con EM este es el Atlas de EM y se estima que el 60% de estas personas al menos tienen esclerosis progresiva entonces si saben son buenos en matemáticas seguro que lo harán el cálculo yo soy muy malo así que si nos fijamos en la historia natural de la esclerosis múltiple empezando por los endómetros preclínicos o aislados después la recibante y la secundaria lo que vemos esta es la actividad estas son las lesiones que vemos en las resonancias muchos más al principio que después más adelante y Eva ha hablado antes de la atrofia vemos que mucho tejido cerebral cambia pero hay que observar que hay mucho tejido mucha lesión en el tejido que aparece pronto y luego se desarrolla durante la enfermedad entonces una la pregunta es ¿cuándo empieza? la enfermedad progresiva empieza aquí cuando observamos clínicamente que vamos empeorando gradualmente o bien es un proceso que se ha estado produciendo casi desde el principio y esto tiene un gran impacto en cómo podemos tratar la EM y por lo tanto la clave es un tratamiento temprano como sabemos cada vez que presento esta diapositiva tengo que aumentar el número tenemos ahora mismo 12 tratamientos aprobados y no para la recidivante y no tenemos ningún tratamiento para la EM progresiva entonces este es un gran problema sabemos que el desarrollo de la progresión secundaria es realmente lo que provoca más discapacidad así que aquí muestro este gráfico es la remita intercedivante y aquí vemos cuando pasan a la secundaria progresiva y la línea roja es la primaria y dos comentarios primero vemos que la discapacidad aumenta pero también vemos que en el caso de la progresiva primaria y secundaria es la misma es lo mismo ¿y qué pasa con las personas con EM qué piensan ellas? esta es la alianza de James Lined que permite que se conozcan las opiniones de los pacientes en el Reino Unido lo dicen muy claramente supongo que en los últimos países será lo mismo para ellos también tratar la progresión es lo primero la prevención es muy importante la vitamina D es muy importante pero el tratamiento de la progresión es algo absolutamente clave estos son los fármacos que tenemos hoy en día para la enfermedad remitente recurrente no voy a pasar por toda la lista pero podemos ver las terceronas ya desde el 92 93 hace 20 años y vemos después en el terizumab los diferentes fármacos muchísima evolución y este es un mapa visual de todos los ensayos clínicos en el campo de la esclerosis múltiple en diferentes tamaños son 55.700 pacientes participando en estos estudios y esto parece fantástico pero si dividimos los ensayos en las diferentes formas de EM ya no está tan bien aquí tenemos la EM y remitente recibe recientemente aquí las formas progresivas así que hay muchos menos ensayos clínicos en este ámbito por lo tanto es un tema enorme y muy importante y es muy difícil ¿por qué es tan difícil? estas son algunas de las razones no voy a entrar en todos los detalles simplemente voy a hacer uno o dos comentarios en cada una de las cada uno de los elementos diagnóstico temprano sabemos que en la EM progresiva primaria es bastante difícil establecer el diagnóstico y a menudo se tarda mucho tiempo porque no es muy típico porque no hay ataques es gradual es muy sutil y realmente la gente no va al médico hasta que tiene problemas realmente e incluso cuando los pacientes van al médico el médico no suele pensar en EM y sabemos que podemos diagnosticar mucho mejor la esclerosis mutule con resonancia etc en el Reino Unido por cierto se ha hecho un estudio este año y se ha visto que en el caso del 30% de las personas tardan más de un año en ser derivados al neurólogo y no es porque haya pocos neurólogos no es porque los médicos de cabecera no han pensado en este diagnóstico y obviamente no podemos establecer el diagnóstico hasta que no se nos deriva entonces la EM progresiva es muy complicada hemos desarrollado nuevos criterios que tampoco voy a poder detallar pero a través de estas imágenes para poder establecer el diagnóstico se ha hecho este estudio tan complicado examinando los diferentes criterios en el caso de la EM recurrente recibente progresiva este fue realizado en Barcelona y se ha demostrado que todos los criterios son los mismos son iguales así que ahora tenemos criterios más simples para establecer la enfermedad progresiva en términos de diseminación en el tiempo y en el espacio pero tenemos obviamente antes de que se nos diagnostique tenemos que ser derivados al neurólogo esto es crucial y qué pasa con la secundaria claro es muy difícil es algo que se suele diagnosticar de forma retrospectiva aquí tenemos este estudio del Multiple Process Journal y es lo que demuestra habla de la incertidumbre durante esta transición a la EM secundaria progresiva suelen tardar muchos años suelen pasar muchos años y no es tampoco un diagnóstico preciso no es se produce en un momento determinado no hay un día en que dices ahora ya ha pasado a ser a tener EM progresiva secundaria entonces esto también es problemático después definir el fenotipo también es difícil determinar qué es la enfermedad progresiva y presento esta slide para que veamos que todo el mundo tiene una visión distinta los neurólogos suelen hablar de la acumulación de discapacidad del empeoramiento gradual con el tiempo los radiólogos hablan de lesiones en la resonancia es decir los cambios en el volumen cerebral los patólogos miran los tejidos y hablan de la pérdida de células y la pérdida axonal y el paciente lo que él ve es esta pérdida de independencia incapacidad de trabajar síntomas que empeoran una vida más difícil entonces todo depende al final de qué punto de vista tenemos y obviamente el más importante es el de la persona que sufre la esclerosis múltiple más recientemente ha habido un congreso en el que han intentado definir las causas clínicas de la EM en Estados Unidos y realmente para mí una conclusión fue muy importante y esto es un poco complicado pero en lugar de hablar de progresiva primaria secundaria que es lo que vemos aquí enfermedad primaria y secundaria lo que deberíamos observar es la actividad y esto es lo que Gabin ha comentado antes habrá personas que tienen lesiones y que progresan y habrá personas que tienen lesiones pero que no progresan entonces lo más importante para el tratamiento para los ensayos es realmente tratar la esclerosis activa y volverla inactiva no estas diferentes etiquetas que muchas veces son poco útiles con respecto a la patología voy a ser muy simplista simplemente voy a hacer un comentario al respecto para decir que en realidad cuando observamos la esclerosis múltiple lo que vemos al principio de la enfermedad es mucha inflamación y luego con el tiempo tenemos menos inflamación y más degeneración o pérdida de tejido y la gran pregunta que sigue estando sin respuesta es si la inflamación causa la neurodegeneración es decir si tratamos la inflamación podemos detener la neurodegeneración o bien si la inflamación es una respuesta a la neurodegeneración entonces es una pregunta que tiene un gran impacto en el tratamiento de la EM progresiva este es un grupo que cree que la inflamación es la respuesta a la neurodegeneración esto significaría que detener la inflamación no detendría necesariamente la neurodegeneración tenemos que tratarlo de otra forma y finalmente antes de avanzar y hablar de los ensayos voy a hablar del diseño de estos ensayos tenemos un enfoque muy clásico con respecto a este diseño tenemos un grupo que recibe el fármaco el otro se le admite el placebo como es una enfermedad progresiva en 10, 20, 30 años son unos ensayos que duran muchísimo tiempo hace falta que participen muchísimas personas es muy caro y realmente es muy difícil a nivel de tiempo y de todo entonces tenemos que pensar en nuevos ensayos y también tenemos que considerar fármacos no solo fármacos que afecten a nivel de la inflamación sino también fármacos que protejan el sistema nervioso central y que reparen y es realmente muy importante sobre todo en el caso de la progresiva pensando en este nuevo diseño de ensayos este es uno de estos ensayos en los que en lugar de tener una rama activa y una rama con placebo hay tres ramas activas entonces se analizan tres fármacos frente a placebo y lo que se puede hacer al cabo de un año con la resonancia magnética observamos cuál de estos tres fármacos claramente funciona mejor que los otros y este es el que se toma para el estudio más largo y entonces es el fármaco que presenta más posibilidades de tener un resultado positivo con el tiempo entonces qué pasa con los ensayos en la progresiva qué se está haciendo ahora mismo pues hay muchos ensayos que se están haciendo estos son algunos de los que están en curso actualmente y voy a hablar de algunos de ellos y los voy a dividir entre estudios de fase 2 que son muy importantes pero no definitivos y los de fase 3 que sí que ya nos dan esperamos la respuesta verdadera vamos a ver algunos de ellos este es el de las estatinas que se hizo y publicó el año pasado utilizando una dosis elevada de estatinas y las personas tenían enfermedad secundaria y realmente se estudió la atrofia en este estudio este es un ejemplo de una persona al principio del ensayo y esto es al cabo de dos años ¿alguna diferencia? no es tan fácil de ver pero si ponemos uno encima del otro un escáner encima del otro estas zonas rojas el tejido que esta persona ha perdido en dos años y este ensayo fue positivo aquí vemos el beneficio significativo en esta medición de la atrofia y también mostró beneficios en el EDSS es decir lo que utilizamos para medir la discapacidad así que fue un estudio de fase 2 positivo y no fue financiado por la industria porque bueno fue financiado por el Reino Unido el gobierno y algunas donaciones y ahora tenemos que hacer un ensayo de fase 3 y necesitamos 6,5 millones de libras externas o sea que es más o menos un poco más de 6,5 millones de euros y tenemos unos 5 así que ya casi estamos al nivel que necesitamos y esto es con el apoyo de las sociedades de EM y con el gobierno estos son los ensayos en EM progresiva primaria vemos con los diferentes fármacos retuximab es un estudio que se hizo antes y luego ocrelizumab y fingolimod voy a hablar un poco más de ellos este es retuximab que es un anticuerpo contra los linfocitos B tenemos dos tipos los linfocitos B y los T en el pasado nos centramos más en los T pero ahora estamos analizando más los linfocitos B en todo el sistema inmunológico es un estudio realizado por Steve Hauser y este fue este es el resultado de este estudio una una slide terrible en que hay un punto en que ambas líneas se 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 solapan así que el resultado fue negativo pero antes hablábamos de lo activo y no activo si separamos esto es decir si separamos a los pacientes que estaban activos y tenían inflamación en la resucción de los que no el resultado es bastante distinto estos son los pacientes inactivos y estos los activos estos tenían una mejora delgada línea en el nivel basal esto fue analizado de forma retrospectiva pero sugería que en algunos pacientes este enfoque de tratamiento podría ser útil entonces Steve Hauser y su grupo analizaron otro fármaco que es bastante similar al retuximab menos tóxico y a este le llamaron oratorio es el nombre del estudio es una EM primaria progresiva veis aquí los datos 660 pacientes una aleatorización de 2 a 1 y esta es la publicación de prensa el 27 de septiembre de 2015 en Genetec y el gerente que forma parte del grupo Roche dijeron que este estudio fue positivo es decir que realmente cumplió su criterio de valoración y que es la progresión sostenida entonces esta este podría ser el primer ensayo de fase 3 exitoso en el ámbito de la EM progresiva primaria jamás realizado obviamente no sabemos el nivel de eficacia y el nivel de digamos fiabilidad el sábado por la mañana se presentarán los resultados pero bueno fue un poco como cuando la interferona fue positiva el interferón perdón fue positivo en el pasado este es el inicio de un viaje y es un momento muy emocionante que nos da motivo para mucha esperanza aquí tenemos este otro agente fingolimob es un estadio que se ha hecho en los últimos cuatro años placebo frente al tratamiento diferentes criterios de valoración observó la movilidad la deambulación la función de las extremidades superiores y este fue completamente negativo se presentó en la academia americana en abril y el resultado fue completamente negativo entonces estamos recibiendo resultados mezclados con diferentes fármacos que presentan resultados distintos y aquí es donde estamos en el momento entonces hacia dónde vamos cuáles son las áreas de actividad emocionantes en la academia progresiva todos estos son enfoques que podemos adoptar para tratar y manejar la progresión Eva ha hablado del estilo de vida y ya podemos ver lo difícil que es hay que tomar decisiones muy difíciles no mirar televisión no utilizar el ordenador no fumar no comer hamburguesas sobre todo grandes no fumar hacer deporte esto es difícil entonces yo voy a hablar de la neuroprotección y un poco de la reparación y esta slide es un poco complicada pero creo que básicamente lo que quiero que recuerden es el sodio Eva ha hablado del sodio y ha dicho que de bastardo sodio es malo es malo por diferentes razones pero si bloqueamos los canales por los que el sodio entra y sale de los axones entonces protegemos el axón entonces la neuroprotección es realmente muy importante en la esclerosis múltiple progresiva este estudio que voy a mostrar de la motrigine realizado por la masca en Londres hay bastantes estudios sobre neuroprotección en Europa creo que estamos liderando este campo actualmente la motrigine es un fármaco que se utiliza en la epilepsia entonces es un fármaco que existe es algo que se está haciendo bastante tomar un fármaco que es bueno para algo y ver si se sirve también para alguna otra cosa sin embargo este ensayo fue negativo el resultado fue negativo es decir que no mostró ningún beneficio aunque las líneas parecen separadas en realidad la diferencia no fue significativa si miramos hacia atrás hay que ir con cuidado no siempre es bueno mirar hacia atrás pero en este caso si miramos hacia atrás y nos fijamos en los pacientes que terminaron el ensayo podemos observar que sí que hay algunos resultados significativos en realidad este tipo de fármacos puede que tengan cierto futuro y pasando de este modelo y nos fijamos en las recidivas el doctor Kapoor estudió fenitoin también para la epilepsia para estudiar la neuritis óptica y utilizó una nueva medida que consistía en observar el nervio las fibras nerviosas las capas de fibras y vieron bueno para resumir un poco el tema vieron el resultado lo presentaron a la academia americana y sí que fue útil entonces la fenitoína puede ser neuroprotectora y puede tener un papel en la EM obviamente necesitamos más estudios y más estudios en la EM progresiva primaria y secundaria otros ensayos Jeremy Chataway está haciendo este ensayo y es el modelo que he comentado antes en el cual tendrán tres tratamientos A, B y C y un placebo y los tres fármacos que van a incluir son fármacos que pensamos que son neuroprotectores en los tres casos en diferentes condiciones los tres están ya disponibles en el mercado amilorida riluzol y floxetina los utilizamos para otras patologías no puedo entrar ahora mismo en el detalle y luego otro ensayo sobre neuroprotector como he dicho hay muchos que se están haciendo el mismo doctor Fox que ha citado Eva en este caso se trata de un fármaco Ibudilast aquí lo tenemos es un fármaco que también pensamos que puede ser neuroprotector entonces se está haciendo muchísimo en este campo y hay otro ensayo que me gustaría aceptar que es un ensayo interesante formo parte del comité científico de este estudio es una vitamina consiste en utilizar altas dosis de biotina y el doctor el principal investigador es un físico metabólico y utiliza la biotina en los datos metabólicos congénitos y se preguntaba si sería útil o no en la EM y hay una razón lógica que podría explicar que sí es que hace dos cosas ayuda a producir ácidos grasos que producen la vaina de mielina pero también ayuda para la energía de la célula es decir que mejora el metabolismo de la célula y este estudio fue presentado también en la academia americana y fue positivo así que se están preguntando qué significa esto es un segundo estudio y que es positivo entonces creo que podríamos decir que todavía no estamos muy seguros pero parece que el enfoque es realmente fascinante y tenemos que seguir en este empeño y lo último que voy a citar antes de hablar sobre la enfermedad progresiva son las células madre este es un ensayo que hicimos entre Cambridge y Londres que analizaba las células madre con la idea de que ayudaran a reparar y las personas que tienen neuritis óptica con una eme progresiva secundaria pues fue un estudio muy pequeño con solo 10 pacientes y mostró resultados positivos y una de las cosas que está haciendo la asociación internacional con otras asociaciones ha sido reunir todos estos estudios sobre las células madre para ver si podemos tener un resultado claro de que este enfoque puede ser realmente útil en la progresión entonces se están haciendo muchas cosas y muchas cosas con las que estar digamos esperanzados pero queda mucho por hacer por eso hemos creado esta alianza de eme progresiva para encontrar un tratamiento para la exclusión múltiple progresiva y este es el objetivo básicamente este es el artículo que describe el programa de investigación en el marco de esta alianza y estos son las cinco áreas de prioridad estos son los principales elementos para tratar la enfermedad progresiva comprender los mecanismos también identificar las vías tener más ensayos conceptuales ensayos de fase 3 y mejores medidas para medir los resultados y obviamente también el manejo de los síntomas estas son las sociedades implicadas en esta alianza y no deja de crecer porque realmente está funcionando muy bien y si nos fijamos en lo que está pasando en el mundo aparte de esta alianza lo que podemos ver es que hay mucha investigación en este momento pero está bastante agrupada en áreas específicas por ejemplo hay poca investigación sobre modelos experimentales hay mucho sobre el retargeting hay poco sobre los resultados es decir que hay ciertos desequilibrios y si nos fijamos en el trabajo centrado en la rehabilitación hay muchos gaps también hay poco con respecto a la vejiga mucho con respecto a la memoria la acción así que esto también deberíamos equilibrarlo un poco la progressive alliance lleva solo tres años tiene solo tres años de vida incluso un poco menos pero tiene un plan muy ambicioso porque la presión la presión la urgencia para encontrar tratamientos es enorme entonces tenemos estos challenge awards estos premios que tuvieron una muy buena respuesta también queremos dar unos premios de networking con unos premios interesantes de mucho dinero y a partir del 2017 queremos realmente hacer cosas más concretas con respecto a la investigación así que es un programa realmente muy muy apretado muy cargado y estamos avanzando muy bien las sociedades nos han apoyado muchísimo la industria también nos ha apoyado muchísimo aquí vemos esta conferencia científica que tuvimos este año que tuvo mucho éxito con muchos científicos médicos miembros de la industria todo el mundo participó aquí tenemos una fotografía es un grupo muy inspirador ¿no? ¿no les parece? algunos bueno entonces los beneficios de la alianza para la EM progresiva y estoy casi terminando es que permite reunir a todos los expertos del mundo para centrarse en tratamientos para la EM progresiva hay un gran compromiso económico 22 millones de euros puede parecer mucho dinero pero se va rapidísimamente pero es la primera vez en que todas las sociedades se han unido se han puesto de acuerdo en un panel en un proceso y esto no se había hecho nunca antes así que realmente esto refuerza la necesidad de encontrar un tratamiento es obviamente queda muchísimo trabajo por hacer no hay ninguna duda y como hemos dicho antes no es cuestión de magia realmente necesitamos toda su ayuda para darnos su apoyo gracias gracias Alan tengo algunas preguntas primero es fácil saber si tengo EM progresiva está claro saber cuándo cambia no no está claro a menudo las personas piensan que están empeorando y se plantean si están entrando en la fase progresiva y luego a cabo de seis meses o tres meses mejoran entonces esta creo que es mejor esperar antes de utilizar este término porque la esclosis múltiple es muy imprevisible hace cosas muy extrañas y la gente cambia entonces puede ser muy difícil y no creo que ninguna persona pueda utilizar este término hasta que esté realmente claro si esta pregunta es una persona se preguntaba cuánta gente aquí tiene EM progresiva o que levante la mano yo diría un 50% más o menos a ver si quiere levantar las manos por favor los que tengan la enfermedad progresiva si aproximadamente un 50% no lo sé obviamente porque no puedo afirmarlo pero es lo que pensaba algunas preguntas sobre las células madre y cómo pueden afectar a la EM progresiva he mostrado solo un par de diapositivas pero mi mensaje en este sentido es que las células madre tienen un efecto en las células inmunitarias y pueden causar reparación funcionan de dos formas y a veces es difícil diferenciar ambos mecanismos pero no hay duda de que tienen un efecto la cuestión es quiénes son las personas adecuadas quién se pueden beneficiar de esto porque simplemente son los pacientes con una EM muy activa o solo la progresiva por eso es importante hacer estos ensayos que nos den estas respuestas porque llevamos hablando de las células madre 15 años incluso más y todavía no tenemos una respuesta definitiva lo siento ¿ves un papel para que la gente con EM que tengan un lugar en el debate sobre definición de criterios de valoración de ensayos clínicos? Totalmente no he hablado de las medidas mediciones de los resultados clínicos pero sí es muy importante que tengamos mediciones relacionadas con los pacientes y todos los organismos que dicen hemos tardado tiempo a llegar a esta conclusión pero ahora está claro tener la implicación de las personas que participan en los ensayos es algo crucial y tener su acuerdo es decir los resultados tienen que relacionar con los pacientes esto es evidente así que estoy absolutamente de acuerdo una pregunta sobre la actividad en la resonancia magnética que ha demostrado actividad en la resonancia magnética pero ahora se ve que no muestra tanta tenemos que recordar que la resonancia es muy útil mostrando actividad o mostrando la pérdida de tejido pero no nos dice todo sobre cómo está la persona no nos muestra la fatiga hay algunas correlaciones débiles de acuerdo pero en realidad solo es una medición y obviamente podemos tener una resonancia que no cambia con años pero uno cambia realmente entonces es importante tener los cambios dentro de las lesiones y también los cambios en el tejido que parece normal pero que no es tan normal entonces es una herramienta útil pero también tenemos que conocer sus limitaciones y al final la clave siempre es el paciente y no la resonancia y eso es todo aquí hay otra pregunta que dice que si va a estar disponible el material después del congreso en la red ¿hay visto alguna cámara? estamos dando en streaming la conferencia y va a quedar grabada por lo tanto podréis volver a las personas bueno alguien que sepáis que no ha podido venir o podéis volver a ver las presentaciones a través de la web del congreso Kiko todo tuyo bueno yo para despedirme de todos vosotros porque ya va a ser la última parte de hoy que presente y bueno como habéis visto en el programa pone a ver si podemos hacer magia ¿no? la pregunta es ¿podemos hacer magia? yo en mi caso no sé hacer magia lo que sí que quiero hacer es una foto mágica ¿vale? como os veo tantos así os veo a todos tan guapos ahí escuchando y demás ¿por qué no levantáis las manos todos conmigo y me hago un selfie con todos vosotros? venga esas manos arriba por favor haremos un selfie perfecto ahora ya me puedo ir a mi casa muchas gracias y hasta la próxima señoras y señores es un honor y un placer estar aquí hoy con todos ha sido una sesión matutina maravillosa con maravillosas ponencias sobre los datos más avanzados de la investigación de la AM y yo voy a hablar de un tema distinto que es la magia tenéis que entender bueno quizá deba aclarar desde el principio que no hay que tomarse mi ponencia demasiado en serio hay dos o tres diapositivas que son un poco más serias pero el resto es para divertirse puramente espero veamos cómo sale el propósito es divertirse yo cuando era pequeño mi madre me llevó a mí y a mis hermanos a ver un show de magia y fue algo maravilloso e impresionante para nosotros había un mago de estos de llevaba un sombrero de copa en estilo antiguo un mago tradicional con un traje muy elegante tenía una bonita asistente una bonita ayudante al lado y al final pues lo que hacían era sacar un ramo de flores detrás de otro uno dos tres cuatro cinco todo el escenario al final acabó lleno de flores yo pensé esto es maravilloso y desde entonces me ha fascinado esta tierra de maravilla y misterio como este país de las hadas bueno pues esta es mi experiencia y ahora que he crecido me he hecho un poco mayor tenía siete años cuando empecé a practicar la magia pues he entendido que la ciencia es muy importante y se ha dicho esta mañana es muy importante comprender la evolución de la esclerosis múltiple y el tratamiento solo cuando entendemos la evolución podemos realizar el tratamiento y a veces al revés a veces los tratamientos tanto si funcionan como si no nos indican cuáles son las causas y esta mañana se ha dicho que existe una necesidad urgente de más investigación para comprender mejor la causa de la M y para mejorar el tratamiento de la recidivante y encontrar tratamientos para la progresiva y el sábado como se ha dicho por vez primera se va a informar o se va a describir un ensayo que parece que ha dado resultados positivos en este sentido pues son tiempos muy interesantes y claramente si realmente pudiera hacer magia no puedo por supuesto ya lo sabéis pero lo que haría sería hacer desaparecer la escolarosis múltiple así completamente esto no es posible nadie puede hacer magia realmente pero la magia nos puede ayudar algunas veces y quiero demostrarlo por ejemplo la magia nos puede ayudar a difundir noticias comunicar noticias voy a leer las noticias a ver que puedo leer por ejemplo se espera que haya 8000 asistentes a Electrims esta semana o bien se inicia en la semana de Electrims en Barcelona o aquí en la bonita ciudad de Barcelona se va a celebrar el Electrims o que más tenemos aquí bien cumbre sobre la escolarosis múltiple en Cataluña o vivir el día de vivir con la enfermedad nos trae la magia señoras y señores la magia difunde las noticias bueno pues esto es muy malo para los médicos para los magos perdón gracias por aplaudir aunque primero no ha salido bien pero realmente aquí es donde es completo porque como mago como mago afeccionado no tienes que preocuparte demasiado lo único que es importante es tener un buen público yo tengo la impresión de que sois un buen público así que vamos a continuar por ejemplo primero voy a pasar la siguiente diapositiva otro ejemplo en que la magia nos puede ayudar un poco es que la magia puede ayudar a los investigadores a ver la imagen completa el cuadro completo no solo una cosa específica y quiero demostrarlo un poquito también qué efecto tiene ahora espero que ahora salga el truco que no salga mal directamente a ver se está complicando sí aquí espero no no ha salido bien estos trucos me salen mal uno después de otro bueno pero vamos a continuar solo podemos mejorar a partir de aquí esto tampoco ha salido bien vamos a intentarlo otra vez la magia puede ayudar a la gente a ponerse en contacto y unir fuerzas voy a intentarlo otra vez no es bueno estar separados es mejor estar juntos porque por separado no sale nada bueno si unimos fuerzas estamos juntos así es como tenemos que hacerlo ahora ¿cuáles son las palabras mágicas en español? en alemán es abracadabra y creo que en catalán y en España en catalán y en español es lo mismo no abracadabra bueno pues si fuéramos niños ahora bueno ahora pediría que todos dijéramos abracadabra porque después de que salgan mal dos trucos estaría muy bien que por lo menos este saliera a ver todos abracadabra gracias y ahora sí que ha salido el truco es el primero que ha salido gracias muchas gracias por el maravilloso aplauso el aplauso por supuesto siempre suena muy bien a los oídos de un mago y volviendo a la siguiente diapositiva yendo a la siguiente diapositiva otro ejemplo la magia puede ayudar a recaudar dinero voy a intentar demostrarlo este año claramente no es útil esto no es útil esto no es útil así que esto de aquí no es útil así que vamos a ver ahora tiene ahora tiene mejor aspecto y de hecho aquí estoy sacando dinero está muy bien muchas gracias 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 por su aplauso pero si pudiera crear dinero realmente ya no estaría trabajando pero lo que haría sería estar tomando el sol en la playa así que creo que simplemente es un sueño nadie puede sacarse el dinero de la manga o simplemente es papel no es nada más gracias y lo que es incluso más importante es que empiece la campaña para recaudar fondos porque la buena investigación cuesta mucho dinero por tanto para mi último truco de magia quisiera pedir la amable ayuda de una señora o una señorita del público y voy a ir aquí a la primera fila por favor sería tan amable de venir aquí al escenario démosle un gran aplauso puedo preguntarte el nombre Rosa podemos hacer un pequeño truco Rosa una pequeña demostración tú me puedes llamar Reinhardt alguna vez has hecho un truco de magia en tu vida no o has ayudado a un mago en el escenario has trabajado con un mago anteriormente en un escenario no bien pues veamos estoy seguro de que puedes hacer magia voy a poner voy a poner la última diapositiva porque aquí vemos que también podemos hacer magia nosotros y vamos a intentar hacerlo espero que no falle ahora pero con ayuda todo debe funcionar mejor bien Rosa lo que queremos hacer es hacer que desaparezca este pañuelo rojo que desaparezca en el aire se esfume así que sostén mi brazo por donde tengo el reloj y aquí te voy a dar este salero cógelo y pon un poco de sal sobre el pañuelo maravilloso ahora por favor Rosa di las palabras abracadabra y una vez más un poco más fuerte muy muy bien y todos juntos ahora y mira ha desaparecido no es increíble bueno pues muchas gracias Rosa pero todavía no hemos terminado vamos a hacer un segundo truco si estás de acuerdo lo has hecho muy bien con el primero ahora al segundo Rosa mira aquí tenemos dos pañuelos obviamente y quiero pedirte que compruebes si son verdaderos no que no tienen ningún truco o no tienen conexión a internet o ningún espejo oculto están bien no todo correcto pues me los voy a poner aquí en el bolsillo para ocultarlos de la vista excepto esto que sale por aquí parece todo está bien no pues ahora esta es la parte más complicada del truco lo primero ha sido sencillo lo has hecho muy bien y ahora te pediría que haga reaparecer el pañuelo y no está aquí ni aquí no está no está en ninguna parte diciendo las palabras mágicas por favor hazlo reaparecer atado entre los dos pañuelos azules la idea es que rosa volverá a decir agobra cadabra y el pañuelo de seda rojo reaparecerá entre los dos azules así que por favor maravilloso y todo el mundo ahora rosa tira por favor tira este es el tercer truco seguido que no funciona porque no es el pañuelo rojo no mira oh vaya esto es embarazoso es mi calcetín que ha aparecido en el lugar inadecuado pero donde está el pañuelo rojo aquí bien pues muchas gracias por tu amabilidad tengo algo para ti porque has sido un ayudante fantástica muy amable tengo una flor para ti como recuerdo muchas gracias y señoras y señores ha sido una actuación también un poco complicada gracias por vuestra amabilidad pero la magia no ha salido completamente bien pero puedo decir que hay que hacer ejercicio hay que seguir haciendo ejercicio y practicando como mago yo tengo tiempo para practicar mi magia para el futuro y si vuelvo a actuar otra vez puedo prometer que estaré mejor preparado así habéis sido muy amables muchas gracias y estoy contento de abandonar el escenario después de esta actuación gracias gracias bueno tenemos para terminar a Miquel Antonisin de Oceans of Hope la verdad es que es un proyecto que bueno hay muchos que hacemos desde las asociaciones también de personas con las que son múltiples proyectos muy interesantes para divulgar antes hablaban en la presentación la inauguración del del Mujat del Mójate hay proyectos que llegan y yo creo que este también ha llegado mucho a los participantes muchos de los cuales estáis aquí casi 80 personas que han participado en Oceans of Hope durante todo este periplo nos acompañan y queremos dar la bienvenida a su capitán al neurólogo Miquel Antonisin para que nos haga la explicación de esta última parte gracias ¿Dónde estáis? ¿Estáis juntos los de Oceans of Hope? ¿Levantad la mano? Allí muy bien muy bien muy bien muchos muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí hoy y gracias por habernos invitado a participar el grupo de Oceans of Hope por favor poneros de pie estas son las personas que han estado navegando por todo el mundo en este yate tan magnífico todas estas personas viven con la esclerosis múltiple pero han estado navegando por todo el planeta y llegamos a Barcelona ayer y cumplimos pues con toda la navegación todo el círculo estoy muy orgulloso de vosotros muchísimas gracias y gracias por haberme invitado a mí personalmente a hablar aquí ha habido unas ponencias fantásticas esta mañana y una de las cosas que casi todos han citado es la palabra esperanza y el tema de esta de nuestra reunión hoy aquí y nuestro congreso es vivir con la EM puedo decir que vivir hoy con la esclerosis múltiple no es igual que vivir con la esclerosis múltiple hace 20 años yo soy médico de Dinamarca soy neurólogo y la razón por la que tenemos esperanza cuando vivimos hoy con la EM es por la investigación que hemos visto describirse hoy los tratamientos pero también porque ya no vamos a hablar más de pacientes al menos en nuestra organización vamos a hablar de personas que viven con EM este viaje por todo el mundo tenía por objetivo cambiar las percepciones de lo que es vivir con la EM y realmente Reinhardt sí que se pueden hacer cosas mágicas aunque tengas una enfermedad en el mar el mar el tiempo las tormentas no te discriminan en función de si estás enfermo o no nosotros por ejemplo estuvimos tres días en una completa tormenta en el océano y esta gente de allí lo hicieron y viven con EM así que se puede hacer voy a mostrar un vídeo que describe nuestro viaje y después seguiré a partir de esto océanos de esperanza cambiar la percepción de EM volver a capturar la identidad disculpen pero el sonido no llega a la cabina de traducción no podemos traducirlo y después sabía en ese momento siendo un avión que iba a viajar alrededor del mundo con personas viviendo con MS como crew que afecta a la vida a las personas sin ninguna razón aparente presenta ataques las personas pueden tener síntomas en cuestión de horas diferentes alteraciones disfunciones entonces es una enfermedad que podemos decir que desconecta a las personas de la vida y del mundo exterior inhibe su capacidad de actuar en el mundo es una enfermedad horrible en realidad que deja a las personas en un estado de miedo también nunca saben que será de ellos mañana si tendrán un nuevo ataque si tendrán una forma más agresiva de la enfermedad y esto es algo que nos recuerda a todos lo que es la vida no sabemos ninguno lo que nos va a pasar mañana para mí lo peor de la EM es vivir con la incertidumbre de la enfermedad el hecho de no poder saber tu futuro pero nadie lo conoce pero si tienes un diagnóstico como EM el futuro es aterrador cuando tienes una enfermedad como EM fácilmente puedes perder la fe en que puedes hacer cosas vamos hacia el sur siguiendo los vientos en algunos días ya no tendremos vuelta atrás vamos a tener vientos fuertes así que tenemos que preparar al barco para los vientos lo que hemos visto en este proyecto en el barco es que todo el mundo ha participado y todos han recuperado en cierto modo su identidad perdida la EM puede llevarse mucho de nosotros puede robarnos parte de nuestra vida entonces para mí este viaje significa recuperar de nuevo mi vida que emocionada estoy lo he hecho he pescado un pez enorme navegar por el mundo con una tripulación de personas con EM es muy difícil navegar por el mundo en un velero combinarlo con algo como la esclerosis múltiple de repente aparece algo mágico te sientes vivo es genial muchas de las cosas la vergüenza que se suele asociar con esta enfermedad se sustituye por orgullo esta experiencia es muy potente me siento completamente llena en contacto con mi fuerza interior en realidad me siento más fuerte esta experiencia y estar en el timón me ha dado la sensación de estar al control pero al mismo tiempo no controlo nada entonces he tenido esta sensación increíble de estar realmente conectada con el barco es importante recordar que no podemos empoderar a las personas sino que lo que podemos hacer es crear comunidades en las que las personas se empoderen a sí mismas es algo tan sanador la comunidad que tenemos en este proyecto los vínculos que han nacido entre nosotros son tan fuertes y tan sanadores que son como nuevas fibras nerviosas y esta es una medicina muy fuerte muy potente nos podemos ayudar a los demás a ser conscientes mutuamente y ver a la persona y no ver la enfermedad es como la película Avatar te veo y esto es muy potente cuando hablamos no hablamos de la enfermedad hablamos persona a persona de ser humano a ser humano y después seguimos navegando esto es capacitar de esto va el proyecto de esta El proyecto Oceans of Hope consiste en cambiar la percepción de la esclerosis múltiple y también recuperar la identidad que muchas personas han pedido debido a sus problemas. Queremos mostrar cómo empoderar a las personas, sentir que pertenecen a una comunidad y que no están excluidas. Ustedes están haciendo la investigación, están intentando encontrar una cura para esta horrible enfermedad. Y mientras ustedes están haciendo esto, nosotros seguiremos insistiendo, siguiendo viviendo nuestra vida navegando por todo el mundo. En directo desde el Estudio 46, las noticias de las 6. Un velero único ha llegado a la ciudad con el proyecto Oceans of Hope, donde toda la tripulación son personas con EM. Es como si estuviéramos volando. Este ya te está dando la vuelta al mundo. Se llama Oceans of Hope y está dedicado a la lucha contra la esclerosis múltiple. La mayoría de los miembros de tripulación está afectada y han recorrido 33.000 millas náuticas en el futuro. El legado de Oceans of Hope. Pensamos que con Oceans of Hope estamos yendo en la buena dirección. Lo que queremos hacer en el futuro es construir centros de vela sostenibles en los que las personas puedan venir durante el día para navegar. Creo que el mensaje de Oceans of Hope es para todos nosotros, no solo para una única persona, para todos. Y tiene tanta fuerza. Es increíble cómo podemos cambiar nosotros, las personas con EM. Creo que todos los sueños están allí. Podemos lograrlos. Gracias. Voy a mostrar algunas diapositivas y voy a utilizar algunas de las citas de las personas del vídeo porque creo que realmente confirman y van en la dirección de las otras ponencias esta mañana. Y también voy a decir que en el vídeo soy médico y creo que como médicos tenemos obviamente la tarea de investigar en la investigación. Pero en Ektrims con 9000 personas que vienen de todo el mundo para unir sus fuerzas, para luchar y encontrar la forma de erradicar esta enfermedad del planeta Tierra. Pues mientras ellos hacen esto, nosotros navegamos por todo el mundo, tenemos que vivir la vida ahora. Y como dice Marie en el vídeo, ha dicho que esta experiencia la ha hecho sentir como una persona completa. Realmente es algo mágico. Se crea una dimensión épica el hecho de decir que vas a navegar por todo el mundo y hacerlo realmente. Es algo épico. Ella dice que se siente más fuerte que antes. ¿Cómo se puede medir esto? No lo sé. Quizás tampoco hace falta medirlo. Otra cita. Lo que decía Luisa. Las dos palabras clave aquí son el control y sentirse conectada. Cuando hablaba de cuando está en el timón, la EM es una enfermedad que desconecta a las personas del mundo y de su cuerpo. Nosotros podemos crear comunidades en las que las personas sientan que pertenecen a la comunidad. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Gaby antes. No, cuando ha dicho, ha citado. La cita que he utilizado antes, Gaby. Estar, mantener el control. He hablado con el representante de la Federación Internacional y decía que la palabra clave para el año que viene será la independencia. Este año es el acceso, pero para el que viene es la independencia. Bien, pues para hacer esto, para lograrlo, tienes que sentir que tienes control de tu vida para poder vivir con orgullo y decir sí, puedo hacerlo. Soy suficientemente bueno, puedo ocuparme de mi vida. Después, la comunidad, es muy importante crear estas entidades. Alguien también ha comentado en una ponencia anterior que las instituciones sanitarias cambian muy rápidamente en estos tiempos. Y creo que también es muy importante que intentemos considerar la salud de una forma distinta. Tenemos que integrar todos los aspectos de la salud, no solo la parte científica, que es muy importante, sino también los aspectos sociales y los aspectos psicológicos. Y también, Reinhard, el aspecto mágico. ¿Dónde estás? Aquí. Como has dicho, es una medicina muy potente. Es también cómo queremos estar juntos. Yo creo, sinceramente. Y también la psicología moderna nos dice que nacemos con el deseo de crear buenas relaciones con los demás. Todo niño pequeño quiere tener una buena relación con su madre y con sus cuidadores. Es lo que queremos mantener. Es lo que queremos que prospere. Es lo que queremos aplicar a nosotros mismos y hacer cosas con los demás. Y queremos que la gente nos mire a la cara, a los ojos, como lo que somos, como una persona completa. Dice, este viaje me ha enseñado muchas cosas estos dos años navegando. A mí me ha enseñado mucho sobre la naturaleza de la esperanza y lo importante que es la esperanza. Sé que la mayoría de ustedes viven con la esclerosis múltiple y como médico lo vivo. Cuando tengo que dar este diagnóstico, las personas me dicen que han perdido su futuro. Es como si su futuro desapareciera. Y esto es muy triste. Cuando esto sucede es muy triste. Creo que es muy importante y sé que me estoy repitiendo, pero creo que es muy importante que creemos estas comunidades en las que las personas sientan que forman parte de ellas y que el ir a ellas tenga significado. Pero si podéis salir a navegar por la noche, por ejemplo, te conectas con las personas con la naturaleza, te sientes vivo y por la noche te puedes acostar en la cama y puedes decir hoy ha sido un buen día. Sí, tengo que vivir con la esclerosis múltiple, pero ha sido un buen día y tengo razones para pensar que mañana también será un buen día. Y esto es lo que también dice Patricia. Dice que abre la mente y nuestro corazón a posibilidades, a riesgos y vuelves a soñar. Es decir, que es como si recuperaras tu futuro. Como he dicho antes, te sientes vivo. Es como una sensación mágica el hecho de navegar siguiendo las estrellas. Y estos son algunos de los miembros de la tripulación. Y me gustaría resumir con esta slide la empoderación y la capacitación. Tenemos que tener un acceso igualitario a esta capacitación. Cada uno tiene que sentirse una persona individual, pero también miembro de una comunidad. Con las instituciones que la gente piense que pertenece a estas comunidades. Con muchas posibilidades para asumir nuevos retos y recuperar nuestra autoestima, nuestra identidad. Y tener de nuevo esperanza y significado en nuestra vida. No es tan difícil, es muy simple. Esto es lo que queremos tener todos. Entonces, este fantástico barco que ha estado navegando por todo el mundo con una tripulación de personas con escuelas múltiples como ustedes. Está justo aquí, en el puerto, aquí en el foro, a unos 200 metros de aquí. Así que, por favor, si quieren, vengan a verlo. Pueden visitar el barco. Y esto es todo. Gracias por la atención. Gracias. Gracias. Si hay alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, pero… Pedro, si hay alguna pregunta, si puedo contestar también en español, si fuera mejor. Mucho mejor. Gracias. Puedo hacer la presentación otra vez en español, entonces, ¿no? No hay tiempo. ¿Hasta cuándo está el barco hecho para poder verlo? ¿Cuántos días va a estar el barco? Ah, sí, el barco ahora está aquí en el foro Marina, puede ir a verla, y después vamos a volver a Marina Potwell, y vamos a estar allá hasta el domingo. Y siempre puede ir a ver el barco, claro, pero también el 8, el 9, en la tarde, entre 5 y 7. ¿Se puede ir a ver el barco adentro también? ¿Ok? ¿Sí? Pero no entendí esa pregunta. ¿Para poder entrar en el barco? ¿Sabes eso, Joseph? ¿Tienes que tener algún tipo de ID para entrar al barco? No, es necesario registrarse. Me parece que… ¿Para enviarle un mail o algo? Ah, no, no, gracias. La pregunta es si es necesario registrarse antes de ir al barco, pero no, se puede ir a verlo y no hay problema. Y entre 5 y 7, el 8 y el 9, se puede también ver el barco adentro. Repito, si quieren visitar el barco, no hace falta apuntarse, pueden ir. Ah, y los días 8 y 9, se puede visitar por dentro, entre las 5 y las 7 de la tarde. Aquí tienen la información. Gracias. Y tú, gracias. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de la jornada. Espero que os haya gustado. Creo que hemos tenido de todo. Hemos tenido ponencias más serias y ponencias divertidas y ponencias emocionantes como ha sido el Ocean's of Hope. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas, desde el fondo de nosotros por haber venido. Y esperamos poder hacer alguna otra jornada como estas en el futuro. Pero ha sido una ocasión única y gracias. Solamente os puedo decir esto. Muchas gracias. Tema práctico, como siempre. La comida es arriba, en la misma sala que hemos tomado el coffee break. Ah, más cosas prácticas que me van chivando por ahí, que me lo dicen todo a destiempo. Que los aparatitos de la traducción simultánea hay que dejarlos ahora al salir aquí fuera. Gracias. 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 Gracias por ver el video.